Música Vamos a fabricar pintura. Es mejor fabricarla que comprarla porque fabricarla es mejor que se comprara. Tira por la piedra, machacarla y ponerla en el fuego. Música Esto es bueno para la salud, para que se haga ejercicio. Música Música Esto es la cuenta. Música 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 ¡Suscríbete! Seis años ... ...y la aprendí pues aprendiendo ... De hermanos ... yo se está poniendo moral En este terreno de un geh showers ... ¡Y ya está! Y esta hora se falta agua. Y ya está. Estoy haciendo pintura y echándola en un bote de pintura. Tengo la pintura gratis.